Hola, ¿cómo están todos? Les habla una vez más Rosy Intriago, desde la Haya, Holanda, MEVIP, Desarrollo y Emprendimiento. Estamos ubicados en Holanda, normalmente es para la comunidad de habla hispana en Holanda, sin embargo, ahora nos estamos extendiendo a diferentes países, como por ejemplo, hoy tenemos un invitado especial como todos los demás, tenemos a Javier Javier Vera, escritor, y hoy día nos va a hablar de su libro de poesía, titulado como Desde lo Cotidiano. Javier, bienvenido, te damos la bienvenida y preséntanos, hablarnos de ti, hablarnos de tu libro, de en qué se basta, a quién queremos inspirarnos, no a quién, vamos a inspirar a todas las personas que nos están viendo, así que tenemos todo, tienes todo el estudio para que puedas tú hablar sobre ti y de tu libro. Ok, bueno, buenos días y buenas tardes ahí en Europa. Sí. Mi nombre es Javier Vera, soy antropólogo y sociólogo de profesión y me he dedicado a escribir. Y escribo básicamente por encontrar coincidencias con algunas personas, porque cuando tú escribes, inmediatamente te conectas con los demás. Escribir es un oficio que lo he adquirido de hace poco. Siempre estuve dedicado a la investigación, a los temas sociológicos, culturales, porque es mi formación, ¿no? Sin embargo, encontré en lo vivencial de la gente, en los espacios de interacción, vi esa posibilidad de que la gente puede encontrarse uno a través de otro. En el 2016 presenté mi primer libro de ficción, es un libro de cuentos, que se llama Azolas. Y Azolas fue algo espectacular. Yo no esperaba la reacción de la gente, porque todo el mundo me conocía como el historiador, como la persona que hace opinión sobre temas de cultura, de historia, de antropología y de cultura en general. Pero nunca en esa faceta de escritor. Tengo la posibilidad de que la Casa de la Cultura me da un espacio, y no sé si sepas, pero acá en nuestra ciudad es muy poco el apoyo que se brinda a estas actividades de escribir, todo lo relacionado con hechos de cultura. Sin embargo, para mí fue una bonita sorpresa, porque la comunicatoria fue extraordinaria, llenamos el salón de la Casa de la Cultura. No había espacio donde meter a una sola persona. En los 15 primeros días se nos agotó totalmente la primera edición. En este momento, Casa de la Cultura, para sus archivos, solo tiene dos libros, y yo en mi puerta tengo uno, que es lo que me quedó para dejar para mí. Sin embargo, ahí plasmé cinco cuentos. En esos cinco cuentos fue interesante porque pude encontrar cosas de la gente. Mis personajes son urbanos. Uno de los cuentos que tengo la intención de hacer la película, que lo estamos trabajando en eso, es un cuento que se titula La Cula, y es la historia de una mujer de un carácter muy fuerte, como son las mujeres esmeraldeñas, y que se desarrolla en la cotidianeidad, en Cantón de Aloy Alfaro, cerca de La Tola, en un lugar que se llama Garrapata. Y como la aceptación que tuvo esto fue interesante, a mí me gusta mucho la idea de promover esmeraldeñas a través de lo que escribo o de las imágenes que presento. Muy bien. Entonces, nos fue súper bien el libro. Se mandó a algunas embajadas, se mandó a consulados, está afuera. Tenemos, de hecho, ya planeado la traducción del libro, pero eso va a demorar un poco. Ya te digo, tenemos el inconveniente de que esmeraldeñas no se apoyan mucho a estas iniciativas. Sin embargo, hay amigos, gente que se está sumando para hacer esto. Posteriormente saqué una novela corta, que se tituló El intruso. Gracias a Dios, las dos ediciones que hicimos se agotaron nuevamente. Entonces quiere decir que lo que uno está haciendo, se está haciendo bien. Fui invitado a la Feria Internacional del Libro, el capítulo de Ecuador, que se realizó en Quito en el año 2018, y antes de eso estuve en Poesía en Paralelo 0, que convoca poetas de 32 países. Muy interesante. Yo solía decir, yo solía decir que yo no soy poeta, que yo soy escritor, que solo hago cosas así. Sin embargo, tuve la suerte de compartir una buena amistad con Jalisco González, que desgraciadamente a principios del año falleció. Y para mí fue interesante porque Jalisco me dice, no, hermano, usted es poeta. Y yo me reía de eso porque le digo, bueno, yo conscientemente no tenía esa aplicación, pero me dice que cuando uno logra transmitir y generar algún tipo de sensación en los otros, ya es poesía. Posteriormente converso con Julio Micol Tacuero, un reconocido poeta ya con un bagaje internacional bastante bueno. Y luego con Antonio Preciado, quien me dice, Javier, es hora de promover esto y hay que darle más. Y después de estar en ese evento y ser parte de la Feria Internacional del Libro, que convocó gente de más de 56 países, y yo fui de los pocos esmeraldeños que estuvimos ahí, eso me llenó mucho. Créeme que a partir de ese momento yo empecé a generar cosas que me llamaban, que alteraban mis sentidos, que me emocionaban a mí, para luego yo transmitirlo. Entonces, por eso a este nuevo libro le he titulado Poesía desde lo cotidiano, porque tiene mucho que ver con cosas que tú, yo y cualquiera de los que estamos acá vivimos, que sentimos. Pero este nuevo libro se enfoca básicamente en una cuestión de amor y desamor. Básicamente se va sobre esa trama, ¿no? Estoy trabajando otros proyectos, otras cosas, pero este libro que está por salir, que es más, lo hice desde mi teléfono celular, que es un mérito que me llama mucho la atención, cuatro libros se han escrito con este teléfono. Pienso que hay que usar estos recursos que nos apagamos. Y este libro se construyó absolutamente todo en la pandemia. En estos cinco meses de confinamiento que estamos viviendo en Ecuador, y salir y encontrarme con personas y ver gente que tenía un problema afectivo, que tenía otra cosa, me hace reflexionar sobre eso, sobre los patrones de comportamiento y entender que el amor finalmente no es una construcción de la felicidad, sino que tiene varias etapas, varias etapas y que lo puedes leer desde distintas aristas. Para mí hacer este trabajo es muy satisfactorio. Uno, porque me llena, me llena como persona. Dos, porque me ha permitido hacer algo desde este encierro forzado que nos da la vida ahora. Y me parece interesante empezar a recuperar y hacer cosas, a decir que podemos estar haciendo lo que nos gusta o lo que nos apasiona. Para mí entrar en esta poesía desde los indianos es espectacular. Te juro porque es encontrarme con personas. Cuando yo escribí el libro a solas, una amiga me para en la calle y me dice, Javier, esa es mi historia. Y yo dije, guau, eso es bueno. Cuando encontré y el señor que vende las naranjas me dice, compa, lo felicito, el libro está bonito. Lo entendí. Cuando el rector de la universidad me dice que lo entendió. Y escribir es difícil porque tú te encuentras gente que tiene niveles distintos de cognición, gente que entiende de una manera y otra y que tiene un lenguaje y que unos son académicos y que los otros no. Y cuando logras hacer que todas esas personas indistintamente de su nivel, de su capacidad, te entiendan, quiere decir que el objetivo se cumplió y que fue bueno. Estar ahora con esto y encontrarme con personas, yo he subido algunos de los poemas, algunos fragmentos a mi página de Facebook que es Javier Vera. Bueno, en este momento estamos transmitiendo desde la página de mi hija porque por problemas técnicos no pudimos, pero es importante y resaltar, me gusta lo que estás haciendo de dar a conocer cosas que se hacen desde cualquier rincón. Entonces, para mí es importante y cuando hubo la posibilidad de contactar contigo y cuadrar esta entrevista para mí fue realmente muy interesante. Yo te agradezco mucho, Rosy, la posibilidad que tú das, no solamente a mí, sino a otra gente de poder transmitir y de poder llegar con lo que realmente somos y hacemos desde acá, desde lugares pequeñitos como Esmeraldas en Ecuador. Soy de Esmeralda. Sí. Soy de Mujer. Sí, sí, si tú quieres, y eso es lo bueno, saber que somos gente que podemos proponer cosas buenas. Y yo explicaba que la única ecuatoriana en toda la historia de la música ecuatoriana que ha estado en la escala de Milán fue una esmeraldeña, Teresita Chaus. Qué bien. Que tenemos escritores potentes, que tenemos cosas para demostrar que podemos hacer más. Entonces, mostrar lo que somos los esmeraldeños al mundo. Claro. Y esto es importante. Yo felicito lo que tú haces. Gracias, gracias. Yo lo vengo diciendo ya hace algún tiempo, incluso he contactado con gentes directas de autoridades, pero todavía hasta ahora no he tenido respuesta. Le he dicho, ustedes desean sacar esa joya que tienen a nivel internacional, pues yo le ofrezco esta plataforma que es oficialmente registrada aquí en Holanda, que fue creada en español justamente para eso, para unir, para unir los continentes. pero hay mucha gente que no sé que todavía no está preparada, o que tal vez no ven como algún apoyo a hacer esto, porque lo creé como una fundación, es un trabajo social que hago. Lo creé como una fundación, pero hay también personas que nos vienen a la fundación como decir, ¿cuánto nos vas a dar para desarrollar? Digo, pues, esta plataforma desarrolla el emprendimiento, y el emprendimiento estar desarrollado, o sea, ofrece una plataforma para desarrollarse internacionalmente y sacar a fluir su emprendimiento desde cualquier nivel, desde cualquier fase, y eso es mucho más que dar un dinero así y decir, mira, esto es lo que hay y ve a hacerlo, no, aquí desarrollamos y el resultado, más que todo, después de seis semanas, seis semanas, es muy, pero es impagable, o sea, es infinitamente, nadie lo puede pagar, entonces, digo, más que lo que unas personas esperan, damos mucho más que eso, y pues, me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo, y entre más gente nos pueda ver, más gente nos pueda contactar, pues, para nosotros, bienvenido, para mí, como dije, desde acá, poder hacer algo por mi país, más que todo por mi provincia, por el cantón, yo soy feliz, es lo que me llena, sí, todo, no solo en esta parte del emprendimiento, sino que también en la parte del área de salud, el área de salud, mi profesión es de ciencias, ciencias de la salud natural, entonces, en esto estoy desarrollando mucho, para que la gente se dé cuenta cuánto tenemos a nuestro alrededor, porque fue lo que me pasó a mí, cuando me puse a estudiar medicina, me di cuenta que no conectaba con un área de medicina farmacéutica, sino que mi base estaba en la medicina natural, entonces dije, bueno, vamos a ver qué hay en la medicina natural, y fuimos a investigar en diferentes países como Estados Unidos, Alemania, España, Holanda, bueno, muchos países, y me di cuenta que la medicina natural más fuerte que tenemos es la que tenemos en nuestro propio país, más que todo en nuestra provincia, yo dije, wow, esto yo tengo que hacer algo con ello, y conectar, conectar de una u otra manera y hacerlo en español, al principio me costó un poco por el hecho de que, claro, introducir esto en español aquí, ese trabajo, pero claro, con la base también holandés-inglés, fue muy fuerte, fue fuerte, pero nada es imposible, nada es imposible, y al mismo tiempo dije, esto puede hacerlo mucha gente como emprendimiento, vamos a ver, a desarrollar el potencial del propio ser humano, y así se creó la fundación también, y pues estamos ahorita por diferentes países, y como dije, me encanta lo que hago, es mucho más que el dinero físico, y pues, todos son bienvenidos, aquel que quiera desarrollar a nivel internacional su producto, su servicio, y pues prepararse, como dijo, ofrecemos una plataforma de seis semanas, es como una, es como una capacitación, seis semanas donde cada semana la persona promociona automáticamente su producto, su servicio una vez a la semana, y estamos dentro también en un grupo de WhatsApp, donde ahí estamos todos asesorando cómo hacer lo que hacer, si lo hace bien, o si falta algo, qué sé yo, es un trabajo bastante bueno, me gusta, bienvenido, y bien, esto de promocionar productos, y entre esos productos los libros, están cayendo en un desuso acá, la gente está leyendo un poco, nosotros éramos una provincia que producía mucha literatura, mucha cultura, y ahora estamos leyendo más, entonces lo que quería es aprovechar estas tecnologías, estas cosas, para demostrar que podemos, a darle un uso mejor al celular, claro, empezando a escribir, a promocionar, a publicar, entonces, poesías de lo cotidiano viene a eso, viene a romper, a decir que si podemos hacer este tipo de cosas, tengo pensado más o menos por el día 17 o 20 de este mes, tener afuera un libro, obviamente la venta será puerta a puerta, a través de amigos, hay personas que a través del Facebook por interno me han dicho que necesitan un libro, el otro, y es bien interesante, la portada del libro que tienes ahí que te envié, es justamente la creación de mi hija, yo colaboro, me colaboran mucho, de hecho, mis primeros lectores cuando están un producto son mis hijos, entonces, yo hago eso, ¿por qué? porque me interesa llegar a este grupo de gente joven para que ellos puedan entender, o sea, si logras interesar a los jóvenes por lo que estás haciendo, está bien, son mi primer filtro, el primer tamiz, la primera revisión de mis lecturas son ellos, entonces, en función de eso, yo voy enganchando a un grupo de jóvenes de 14 a 20 años, que me parece interesante porque es ahí donde hay que darle, yo alguna vez discutí con un amigo porque él me decía que estoy escribiendo solo para jóvenes, yo le digo que no puedo ponerme a escribir para ancianos, porque me interesa que estas personas vayan desarrollando un hábito bueno y dos, porque serán los que finalmente apuntan en la carrera que he escogido, que es la de escritorio, y me gusta mucho hacerlo, ya te digo, compartir y centrarme con la gente y que la gente se encuentre con lo que yo hago y alguien ahora a poco escribía algo sobre el desamor, no sé si tú me permites leerlo. Claro, interesante. Es breve esto, uno de los poemas que está contenido en el libro y se llama Otra vez la soledad y un amigo me llama y me dice, Javier, ¿quiere que le ponga dentro del libro la dedicación? Entonces, Otra vez la soledad. Otra vez la soledad vino a verme como si no le bastó el ensorbecedor ruido que dejó su ausencia al despedirse, como si no hubiese sido suficiente el vacío que quedó con su partida. Hoy vine otra vez a mi encuentro, trayendo consigo un manojo de recuerdo, tres sitios partidos, cuatro caricias olvidadas y una mano llena de nostalgias. Hoy vuelve a posar su recuerdo sobre mi puerta en la que aún está abierta, abierta como la herida que dejó en la última despedida, abierta como queriendo esperar que al menos entre por ahí una sonrisa. Hoy vino, pero no vino sola, trajo su imagen bajo la sombra de unas cuantas risas de esas que producen, de esas que perduran aún sobre el olvido. Trajo de vuelta el sepia de sus ojos que la vuelve aún más enigmática a su mirada. Pero hoy, sin saberlo, también me trajo la posibilidad de romper la dura pared que deja el olvido con cada uno de los momentos vividos, de esos que archiva la memoria y de esos que sobreviven aún al frío del desamor. Otra vez vino a verme la soledad solo para recordarme que está conmigo, que no estoy solo. Bueno, muy bien, es muy bonito. Ese es uno de los 80 poemas que están contenidos en el libro. Ya te digo una cosa que salió en estos meses de confinamiento y que la gente ha tenido una buena reacción. En el Facebook incluso hay personas que lo comentan, que lo comparten, que les gusta. Hay gente que con tiempo ya me ha dicho yo quisiera un ejemplar y eso es bueno. Es bueno porque también la poesía va apuntalando un poco al amor, al desamor, pero también entra en ese pedacito del amor propio que las personas deben tener aún a pesar de lo que queda. que la gente vaya empezando a respetarse y a ver su espacio. No sé qué tanto tiempo tenemos. Estoy tranquilo. Yo tenía pensado leer un par, este y otro y hay otro que también me agrada mucho que se llama Gracias. Muy interesante, una palabra clave, la palabra clave, gracias. Y tenemos que tener eso en nuestra vida, el agradecimiento por cada cosa que nos pasa. Yo pienso que no hay cosas buenas o malas, solo cosas y que depende de ti el giro que tú le des si las vuelves malas o si fuera. Yo puedo decir que para mí esta pandemia no ha sido mala sino buena porque me ha traído posibilidades de crecer, me ha traído posibilidades de encontrarme, posibilidades de compartir más tiempo con la familia, pero ante todo las posibilidades estas de producir algo diferente. Sí. Entonces, gracias por todo. Mira, ¿sabes cómo yo le llamo a la pandemia? Gracias pandemia. Porque de aquí... También... Y hay que dar gracias también. A todo. A todo. Pero justamente en este tiempo cuando todos estamos preocupados sobre qué va a pasar, qué pasó, en qué situación estamos, yo le digo gracias pandemia porque fue cuando este programa se expandió. Surge. Mira, a partir de esta pandemia. Entonces, tenés la posibilidad de generar posibilidades a partir de la nada. Eso es interesante. Entonces, gracias. Más o menos dices así. Gracias porque al soltar mi mano me diste la posibilidad de aprender a caminar solo, de valerme por mí mismo, de saber que había otras manos esperando para sostener la mía. Gracias porque con tu ausencia me enseñaste a encontrarme, a saber más de mí, a disfrutar mi soledad y a entender el valor de mi propia compañía. Gracias porque cuando me ignoraste me hiciste que me interese un poco en mí, en lo que hago, en lo que soy, en lo que fui capaz de hacer. Gracias porque con cada sonrisa que me negaste pude descubrir que había otras risas amables, sinceras, que querían compartir su felicidad conmigo. Gracias porque al dejarme en el suelo pude ver que había un cielo lleno de posibilidades para mí y ahora solo miro hacia arriba. Gracias porque con tu indiferencia me llenaste de amor propio y al fin pude entender que había alguien más queriendo ocuparse de mí. Gracias porque tu olvido fue la excusa necesaria para recordar que había una vida fuera esperando por mí. Por eso y más, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy lindo, muy lindo. Es muy, me encanta, yo vivo en base a la palabra gracias, pero no solo a la palabra sino a la práctica y este... Yo pienso que la... Bueno, hablábamos a veces de las gracias, el perdón, pero el perdón no es una palabra y yo lo he escrito también, por ahí está. Sí. No es una palabra sino un cúmulo de acciones porque no es una palabra que escribes en una hoja, en un papel, lo que dices cuando crees que cometiste una falta. Sí. El perdón debe ser un cúmulo de acciones, igual que las gracias. De nada vale que yo te agradezca o que digas gracias, Rosy, pero si mis acciones van en contra, van en discordancia con lo que yo acabo de decir. claro. O sea, ahí tiene que haber un balance. A mí me debe ser concordante, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante. Concordancia en cuanto a lo que... Concordancia en lo que sentimos, pensamos y hablamos, ¿no? y actuamos. Y hacemos, claro. Actuamos la actitud, sí. Siempre interesante. Muy interesante, me parece un libro muy lindo y pues estoy feliz, o sea, estoy contenta de ver este desarrollo en Esmeraldas que cuando vas allá físicamente no lo ves, pero si conectas con emprendedores como tú o desarrolladores como tú, entonces ya dices, oh, esto es muy interesante, no sabía que estaba en Ecuador, que solo estaba todavía por acá en los países desarrollados y no en una ciudad como Esmeraldas. Esmeraldas es una ciudad, es una provincia que de verdad tiene cosas increíbles que en ningún país no tiene. Absolutamente todo. De vez en cuando salgo porque siempre me gustó viajar y hacía mis adventure treks y salía ahí. Y veía cosas y me encanta ir a la comunidad. Alguien me decía que esta cosa me llena mucho a mí y créeme que salir a las cinco y media de la mañana a un bellecito cualquier en San Lorenzo y ver cómo las concheras van preparando sus cosas, su aparejo, su chumba, su canasta, su pipa, su cachimba. Tienen la canasta o childén. Ocupo estas palabras porque son parte de los imaginarios de esos lugares. y ver cómo hasta trece personas se acomodan en una canoa no más ancha de sesenta centímetros. Y es espectacular el lenguaje que la gente usa, cómo van riendo a pesar de lo duro del trabajo. Porque la gente, eso tiene el esmeraldeño, que aún ante la adversidad uno está riendo, está poniéndole un poco de alegría y esa nota de felicidad. Yo he querido captar en mis escritos, yo más que poeta, yo soy narrador, yo hago novelas cortas, conmigo es la narrativa. Sin embargo, me gustó entenderme y ver que estas poesías que yo hago, que son relatos chiquitos, que son historias pequeñitas, la gente también las asimila y las vuelve suyas. Y creo que esa es la mejor parte de escribir. Yo no pensé así que la gente iba a responder de la manera en que ha respondido a lo que yo estoy haciendo. Y bueno, me llena mucho que la gente lo haga. Me gustaría más que sean las autoridades las que se vayan empoderando. Sería perfecto, sería perfecto. Yo recuerdo... Te iba a decir que yo recuerdo que hace seis años cuando decidí, cinco años cuando decidí establecer esta fundación, yo hablé con un personaje representante de Ecuador acá, le dije, mira, yo puedo hacer por Ecuador esta y esta y esta conexión, pero así, tuve una visión bastante grande, pero, o sea, que no quedara solo en visión, sino que dije, mira, hay muchos ecuatorianos alrededor del mundo, te puedo hacer una conexión inmediata si tú deseas, dame un año y lo hago. me dijeron, no, pues tú necesitas, no, nosotros tenemos olegos, no pasa nada, bueno, ahora sí, bueno, perfecto, me alejé de esa parte y empecé por mí mismo. Entonces fue cuando empecé con la fundación y la fundación, este, eso es lo que ofrece, enfocándose una vez más en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo del potencial del ser humano, tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que dar y como dije, la base de donde venimos es fuerte, es muy fuerte, entonces si nos enfocamos en ella, como tú decías, hay tantas personas, ver a las personas en una canoita, 10 personas en una canoa están felices, pero para ellos, pero para ellos es mucho poder hacer eso, poder ir a hacer lo que les gusta y tal vez de afuera lo vemos como algo difícil, pero yo creo que no es difícil, es su vida, es su cotidianidad donde ellos expresan su, o sea, que hicieron algo durante el día y que no estuvieron ahí quejándose o complicándose, sino que actuaron, actitud en cada momento con una sonrisa es lo mejor que podemos hacer en cualquier país, si es en Holanda, es en Perú o es en la China, lo que sea, la actitud es lo que cuenta, ni siquiera, ni siquiera, tengo que decir que ni siquiera la comunicación es un impedimento de estar en otro país, de no poderse comunicar, pero tienes que actuar ya sea con las manos, como buscas ayuda, lo que sea, pero siempre hay una manera, el quedarse con el miedo retenido por un pensamiento de miedo es una cosa diferente, actuar, aunque no hayan las posibilidades de comunicación, de esa facilidad que no haya, es necesario actuar, y eso es lo que yo no veo todavía en Esmeralda, o sea, hay mucha gente que estamos con muchos miedos basado en todo lo que está sucediendo, sin embargo, digo, no hay, no hay más miedo o un miedo más fuerte que nosotros mismos pensamos, entonces, si nos, si saltamos esa barrera y actuamos, se va todo, se va todo miedo y lo único que sale es lo que deseamos hacer, así que veo que eres un ejemplo vivo de todo el esmeraldeño que está todavía ahí sentado en lo que no hacer, no querer hacer porque no sabe si le critican o si le van a juzgar o muchas cosas, pensamientos, suelten todo pensamiento y verán lo que sucede. Bueno, continúo yo pienso que tenemos yo pienso que tenemos que la responsabilidad de rehacernos, de reinventarnos todos los días, tenemos que hacer una reinvención de nosotros mismos a diario, porque si no es una cosa pues puedes desarrollar otra, yo digo que Dios nos dio muchos dones, todos los dones y cada persona tiene todos los dones y va desarrollando uno conforme a las necesidades, entonces ya que yo no puedo salir a hacer otras cosas pues entonces desde la casa estoy haciendo algo que a mí me parece positivo y que alguna gente encuentra que tiene alguna valía, yo viajé muchísimo estado fuera como tienes idea y en ese proceso uno va conociendo gente y va aprendiendo cosas y yo me tomé la atribución de hacer una cosa que se llama De la vida aprendí y va a ser el último que te lea para cuestiones de tiempo y todo y de la vida aprendí que una dosis justa de miedo es tan necesaria como el valor aprendí que una sonrisa en el rostro no siempre es felicidad que cada quien va forjando su propio destino aprendí a callar para no hablar con las personas equivocadas aprendí que la peor forma de perder el tiempo es dedicárselo a quien no lo merece aprendí que nunca terminamos de aprender que la tristeza tiene muchas caras aprendí a sanar como los árboles aprendí que la vida es una constante siembra aunque la tierra no sea buena aprendí a llamar cautela a lo que otros llamaron cobardía que uno tiene que asumir el rol que la vida y las circunstancias nos deparan aprendí que de tanto confiar uno se vuelve desconfiado aprendí que a quien a quien quiere irse no se le detiene se le desea suerte aprendí que en ocasiones la verdad se disfraza de mentira y viceversa que las respuestas deben darse en función de la pregunta aprendí que la vida es un constante ir y venir de favores que aunque nunca hay que esperar nada de nadie uno siempre espera aprendí que la mayor prueba de amor es perdonar a quien nunca se disculpó con nosotros aprendí que la madurez no tiene nada que ver con la edad aprendí que a veces quien te dice estoy nunca está aprendí que la muerte es solo un viaje que empieza con la vida aprendí que el amor y la indiferencia caminan lado a lado aprendí que llegar primero no significa llegar a tiempo y aprendí que lo bello de los ojos no está en su forma o color sino en la belleza que son capaces de apreciar aprendí que la magia de los atardeceres es irrepetible aprendí que un día cualquiera aún con sus crisis y frustraciones puede ser el mejor regalo que te dé la vida aprendí que puedes estar rodeado de mucha gente y estar solo aprendí que vivir con miedo no es vivir aprendí que aprendí a reír en silencio y a rellorar a carcajadas aprendí que Mambrú nunca fue a la guerra aprendí que quien más te ama es posiblemente quien más dolor te cause que la suerte vale más que el conocimiento aprendí que un abrazo a tiempo es capaz de salvar tu alma que tu corazón le pertenece a quien cuida de él aprendí que puedo caer mil veces y mil veces debo levantarme aprendí que solo debes ayudar a quien te lo pida aprendí que la gente nunca cambia en su esencia así que es inútil tratar de cambiarla aprendí que la creación siempre irá en contra de su creador y después de tanto aprendí que no hay nada más seguro que tomarse de tu mano muchas gracias gracias por ese aprendizaje que del único lugar que tiene que estar sostenido es de tu propia mano muy bien me parece un excelente poemas excelentes y y si lo si es si lo escuchamos o si lo leemos desde la o sea siendo consciente vamos a todos vamos a recibir el mensaje de cada uno de estas palabras porque cada uno de nosotros siempre estamos identificados en cualquier libro poeta en este caso como el tuyo un libro escrito un poema escrito desde la conciencia y no desde la intelectualidad eso es muy importante y felicitaciones por este gran emprendimiento gran desarrollo en el tiempo gracias pandemia y todo lo que viene será todavía mucho más fácil ya que a medida que el tiempo va pasando cada persona va estabilizándose en su propio lugar y van surgiendo lo que estamos observando en este momento un excelente me parece un excelente poeta me parece un excelente escritor y pues felicitaciones estoy muy contenta de de haber contactado automáticamente sin ninguna justamente en eso desde la acción desde la actitud y desde la esto es lo que quiero y conecto en el momento de aquí y ahora entonces y esto es lo que sucede cuando no cuando actuamos sin tener miedo a nada simplemente actuamos y muchas gracias Rosy gracias por la posibilidad que me diste de contactarme con otros esmeraleños en el mundo con otras personas con otros emprendedores con gente que sueña y que cree que puede lograr cosas interesantes a partir de estas experiencias gracias porque me da esta posibilidad de encontrarme y de poder mostrarle a los demás lo que estamos haciendo no lo que hace Javier Vera desde Esperanza sino lo que hacemos desde Ecuador un grupo de personas gracias porque esto nos va a abrir muchas puertas sin duda alguna bueno malo que no esté en mi muro que tiene mucho más seguido la calda de mi hija pero lo importante es que logramos hacer esta conexión que logramos establecer este diálogo tan bonito tan interesante y que nos trajo un poco a nuestra propia tierra me imagino que estas palabras te llegaron un poco a tu esmeralda tan lejana y yo quería eso quería darte las gracias por lo que decimos espero que no sea la última entrevista podemos hablar de muchísimos temas más porque hay proyectos que estamos realizando la idea de la película te venderé por interno el intro de la película que es una cosa chiquita pero que sin duda alguna va a dar mucho que hablar de hecho tengo una invitación no tengo película no tengo financiamiento todavía pero tengo una invitación para el festival de cine de Cartagena de India muy bien 26 segundos y no hay pero desgraciadamente bueno viene la pandemia quiero hablar con las autoridades para que ayuden a financiar esto que finalmente va a vender esmeraldas en su turismo en su cosmovisión en su cultura en su economía en su religiosidad sus paisajes su gente vender esmeraldas en el potencial real que tiene yo he viajado mucho conozco todo el país y varios países también y he podido notar que no existe un lugar más bonito más completo culturalmente incluso que esmeralas en todo completamente todo o sea es que no le piden es que no le deben nada a nadie si se pueden desgraciadamente tenemos gente que no le gusta pero bueno independientemente de eso darte las gracias nuevamente por el espacio y bueno éxitos en lo que estás haciendo me gusta mucho que estés emprendiendo en esto y que para adelante es lo único que te puedo decir bueno muchísimas gracias a ti y pues no te preocupes que te dije que hay seis semanas para promocionar tu proyecto sé que cada semana vas a poner qué sé yo la película otra semana vas a poner un poema y así sucesivamente hasta que te veas ya en la próxima fase porque la fase le llamo yo la fase cero después de la entrevista es hacerme conocer comunicarme y conectar con los demás y poder sacar el proyecto o servicio hacia otro nivel y eso es lo que te agrego pronto también dentro de nuestro grupo de Whatsapp donde están todos los emprendedores que he entrevistado y que mis compañeras también han entrevistado que son de Ecuador también una de Guayaquil y la otra de Machala son de parte de la directiva ellas hacen una manera diferente yo hago de otra manera todos estamos ahí y te damos la bienvenida por interno en este grupo también es a nivel internacional tenemos de los diferentes países ok tu número de teléfono así es ahora mismo también voy a compartir este vídeo en tu en tu facebook por favor si para que como pueden ver por problemas técnicos pues tuvimos que utilizar el teléfono o el facebook de la hija de Javier sin embargo son unos son unos o sea papá e hija simplemente todos somos uno solo papá, hija, hijo mamá, todo exactamente entonces vamos a agradecer y vamos a despedirnos vamos a decir un excelente fin de semana para todos agradecimiento infinito a Javier por este tremendo trabajo y pues apoyo lo único que cada uno de nosotros necesitamos apoyarnos mutuamente para salir y ahí voy a tener ojalá que algún día podamos conseguir voy a tener guardados tus libros que son algunos cuando puedas venir bueno sí el objetivo era ir ahorita en julio pero pues ya sabemos ahora solo me comunico de lejos pero al mismo tiempo cerca de esta manera hasta cuando tengamos la oportunidad de físicamente poder estar en nuestra tierra que la extraño mucho pero me conformo con estos emprendimientos con las fotos que veo con la gente cómo se comunica cómo se está desarrollando se está apoyando que paren los conflictos y que se apoyen entre sí mismos y que se unan a trabajar todos que eso es lo que un país necesita bueno ahora sí que me voy a despedir y que tengas tú una buena tarde o buen día acá es la noche ya buen día todavía bueno y nos mantenemos en contacto internamente vamos a terminar me despido un fuerte abrazo para todos pero espérame tú nos conectamos un poquito más chao chao buen fin de semana chao chao gracias